poco x6 pro el gama media recomendadísimo del año hasta que no salga la nueva versión y quién sabe pero de momento es el equipo que más recomiendo por este precio si tiene algunos detalles tiene algunos problemas tal bien es siendo como la temperatura o el sensor de proximidad pero espero que por ejemplo el problema de temperatura se ha mejorado en un futuro mediante actualizaciones también que pues a pesar de que tiene mucha potencia en los juegos no permite tanta buena calidad o sea hay juegos que permite muy mala calidad a diferencia de otros equipos que tienen la mitad de potencia de este pero pues es más que nada por cuestión de problemas de optimización del procesador que lleva pero espero que en un futuro pues mejor en todos esos aspectos porque en realidad son más los puntos buenos que lleva este equipo por ejemplo su pantalla sin duda su pantalla es uno de los mejores puntos de este equipo yo de los anteriores poco x sí pues de la gama nunca había considerado conservar uno porque simplemente no me gustaba el diseño era muy feo y sobre todo la pantalla la pantalla en lo que menos se enfocaban se enfocaban principalmente en potencia y ya y en este caso no solamente se enfocaron en la potencia se enfocaron en más puntos por lo cual la verdad estoy muy muy contento con este equipo así que pues bueno vamos a empezar a hablar simplemente del diseño del equipo que primero que nada miren ahí lo sucio que es el equipo vaya o sea se ensucia muy fácilmente hasta lo que voy pero por otro lado me encantó que la funda que trae en su caja es negro no es transparente de pronto se agradece el transparente pues para que se vea bien el diseño y lo que sea pero luego tienden a hacerse amarilla y se ven más feos entonces agradezco totalmente esta funda de color negro otro punto a favor en cuestión de protección y que trae en caja es que trae su mica de pantalla sí pero les digo esto de que es demasiado sucio según esto la parte de atrás es cristal no sabría confirmarles pero se escucha más como plástico lo que pasa que luego hay sitios que dicen información hay unos sitios que dicen que es aluminio otros que es plástico otros que hay aluminio no vidrio vidrio y que por ejemplo también dicen que el contorno es aluminio pero no el contorno si es totalmente plástico se nota ahí pero pues bueno ya lo dejarán en los comentarios qué opinan que es pero sin duda la parte de atrás parecía ser cristal y se mira bastante bonito el contorno a pesar de no ser aluminio se mira bien luce como debería de ser por ahí para agregar puntitos por ejemplo la parte de arriba lleva un altavoz micrófono y él se llama el infrarrojo este es el infrarrojo este es el el micrófono por la parte derecha lleva botonero de volumen botón de bloqueo que yo creía que era el botón de desbloqueo selector de huella pero no es botón simplemente parte el altavoz puerto tipo c y la bandeja para dos manos y no acepta memoria de cd que pues bueno creo que no haga no hace tanta falta porque es la versión inicial de 256 con 8 o sea yo creo que hoy en día con 256 vas de sobra pero pues si te falta está la de 500 sí y pues nada creo que no hay nada más que agregar en sus detalles por otro lado el módulo de cámara que vaya los módulos de cámara del poco normalmente siempre han sido feos la verdad o sea cuando hablé del diseño que este diseño pues está mejor que vaya que me gustó pues más bien iba con que está mejor que los diseños que los equipos anteriores porque los diseños de los equipos anteriores la verdad que no terminaba de convencer aparte que siempre hacen esto como que módulo grande no sé no me termina de gusto hay tres a leyenda de poco 64 píxeles y aquí abajo la leyenda de 5g y listo son todas las como le podría llamar los detallitos que lleva el equipo y pues nada en cuestión de grosor si está un poquito grueso de más se siente grueso por este aspecto de que los laterales son totalmente planos y cuadrados si en esta parte sitio de aquí hay una pequeña curvatura que no lo hace sentirse tan tan grueso pero aún así lleva un grosor de 8,3 milímetros además con la funda pues termina quedando más grueso todavía además de esto tiene un peso de 186 gramos y tiene certificación ipx 5 que pues no sé de qué tanta ayuda termina siendo esto pero se agradece al final del caso es pues está bastante agradable en mano bueno yo que yo soy de manos grandes está bastante agradable a la mano pero sin funda si tiende a ser resbaloso al menos a mí ningún equipo me gusta traerlos sin funda todos me gusta traerlos con funda pero pues al menos a mí me parece un un tamaño promedio bastante incómodo bastante bien a la mano por otro lado ya cubrimos toda la parte que es la parte de atrás el contorno del equipo el diseño ahora vamos a pasar a la parte de enfrente de este equipo que pues lleva la típica perforación de pantalla que híjole pues ya aburre pero pues no es como que tengamos tantas opciones pero tan siquiera en esta ocasión esta perforación de pantalla como viene siendo lo habitual en la mayoría de equipos viene siendo cubierto más bien por los marcos tan finos que lleva y esto es lo que me hizo fue mi primera impresión cuando lo saqué de caja fue de lo que sin duda me hizo o sea me encantó el equipo simplemente por este detalle que los marcos están muy bien conseguidos al lado de su hermano menor ambos se notan que tienen esos marcos tan bien conseguidos como lo podrán estar notando aquí la calidad de pantalla sin duda se mira muy bien esto es pantalla amoled con un tamaño de 6,67 pulgadas en esta comparativa que están viendo a imagen es contra su hermano menor el x6 ambos llevan misma pantalla misma resolución misma no perdón el x6 lleva full hd este lleva qhd plus pero pues a lo que voy es que ambos llevan amoled y según éste lleva mejor resolución y en algunos puntos se mira mejor a mi parecer el x6 el x6 pues es el que tiene los bordecitos blancos y en algunas ciertas imágenes a mi parecer se mira mejor el x6 no sólo aquí en vídeo sino que también en persona normalmente cuando hay diferencias en persona en vídeo no se notan tanto pero en esta ocasión si se notan incluso hasta en vídeo pero bueno también va a depender de punto de puntos y de gustos porque habrá personas que ganó pues que me parece mejor calidad la del x6 pro o que es totalmente válido al menos este es un punto personal pero bueno también aunado con ello con con estos bordes tan pequeños que les menciono hace que esta pantalla cubra un 90 por ciento del frontal del equipo además la resolución que ya se los mencioné qhd 1220 x 2712 píxel por pulgada y esto le da una densidad de píxel por pulgada de 446 que vaya está por debajo de la resolución que normalmente iban los equipos que llevan resolución qhd pero pues tan siquiera está por encima de un full hd por lo menos yo una tasa de refresco de 120 hercios respuesta táctil de 480 hercios y un brillo de hasta 1800 nits yo creo que también estos son de sus puntos más fuertes y mejores sin duda porque también es compatible con hdr 10 plus y lleva como protección en su parte frontal en su pantalla corning gorilla glass 5 sin duda el brillo fue de los temas que más me gustó si aparecer un equipo de gama media el brillo cumple bastante bien incluso llega a tener el mismo brillo que algunos gama alta sin duda muy muy buena la pantalla les digo que sin duda fue de los puntos que más me gustó porque además yo pues pantalla amoled lleva un lector de huella en pantalla que además es demasiado demasiado rápido para el precio y para la categoría en la que se encuentra el celular es rápido sin duda estaba totalmente acostumbrado al lector de huella en un lateral no sólo en los pocos sino los redmi los show me la mayoría de equipos de hoy en día bueno dentro de este costo dentro de hecho totalmente y que en este equipo cambie la verdad que sin duda me encantó este cambio que hubo y de un inicio no sabía ni siquiera que ya había llevado el lector de huella en pantalla me sorprendió totalmente la verdad que me encantó que bueno ya se los voy a mostrar de una vez yo creo que de la pantalla no hay nada más que hablar les digo que simplemente me gustó me encantó la pantalla ahora sí les diré también el tema porque me encantó por esto el lector de huella porque es de los lectores de huella más rápidos que probado en cuestión de la gama media e incluso un mejor que uno que otro gama alta por ejemplo mire por ahí que lo comparaban con el a 54 sin duda este lector de huella es mejor que del samsung a 54 los lectores de huella de un samsung en gama media o gama baja son horrendos horrendos pero este poco x6 con este lector de huella en pantalla me encantó me fascinó además me gustó mucho esto simplemente eso ya que estudiar el celular así y tuviera esa ruedita es algo tan sencillo pero que me encanta o sea digamos se encendió a ver ahí directamente con la pantalla apagada prende desbloquea totalmente el reconocimiento facial ni se diga o sea bueno aquí no me reconoce porque soy tengo el celular enfrente de mi cara pero aquí sí lo pueden ver y sin duda también es otra gran chulo por otro lado vamos a pasar al audio que vaya no es como que sea un punto muy bueno del equipo pero tampoco es como que se quede por abajo obviamente debía llevar audio estéreo hoy también una de las funciones que me gustó y que bueno esto ya es más parte de xiaomi hi pero es que esto se los hablaré más adelante es que puedes configurar el audio dependiendo la aplicación digamos está reproduciendo audio y un juego puedes bajar el el volumen de youtube un poquito para tener el audio y de fondo y en primer plano el audio del juego o de viceversa más alto el volumen de youtube que el del juego la presencia de bajos es poca la verdad no les voy a decir que es una muy buena calidad pero la potencia es buena la potencia es lo que me interesa en este punto es demasiado buena así que creo que no hay puntos que agregarle o puntos que que ponerlo en mal en cuestión del audio no porque pues también hay que tener mucho énfasis en el precio del equipo pero bueno ahora vamos por el siguiente punto y de los más importantes en el equipo como viene siendo en el hardware ya que pues si lleva una gran potencia bruta pero con un procesador dimensity que vaya según yo los procesadores dimensity bueno es que el problema que este es muy nuevo ya la mayoría de procesadores dimensity que podía tienen su ratito bueno media tec más bien pues están bien optimizados no se calienta no consumen tanta batería pero en este caso híjole me quedó de ver los invito a ver la prueba de rendimiento ya que ahí muestro cómo se me llega a calentar que llega a los 50 grados el equipo y pues para nada es una buena temperatura en un equipo en ningún equipo es buena temperatura la temperatura normal de un equipo ronda los 42 grados como punto máximo 44 ya llegándose al límite pero es un promedio de 40 42 grados la temperatura máxima y en este equipo llegó a los 50 grados les digo los invito a ver la prueba de rendimiento por aquí se las dejaré por aquí la tendré en el canal y sin duda fue de los puntos que me lleva a dudar si recomendarlo tanto pero lo recomiendo en base a que esperemos en un futuro mejoren la optimización de este procesador con varios juegos porque incluso hay juegos que tienen mejor calidad en la versión normal en el poco x6 que en este x6 pro que se supondría que debería tener mejor calidad pero pues no es eso les digo fue el punto principal que me dejó a deber pero pues vaya les voy a hablar un poquito de las especificaciones harta le seguiré hablando un poquito más del uso lleva el procesador media tech dimensity 8300 ultra configurado con la gráfica mali g g 15 ok perdón es que mis anotaciones no fueron muy buenas a ver según mis anotaciones dice mali g c que 615 m6 creo que es eso ok hay que confiar en mis anotaciones por da extrae yo llevo una memoria ram ddr ddr 5 x 10 ddr 5 x yo estoy acostumbrado totalmente a la ddr 4 y además lleva memoria de escritura ufs 4.0 esto toda esta configuración le hace permitir un puntaje en antutu de un millón trescientos mil puntos sin duda es un puntaje bestial para el precio del equipo pero pues vaya yo cuando lo compré pues lo estuve configurando descarguen tutu hice la prueba y me quedé boquiabierto porque si dije es un puntaje excelente por lo tanto pues yo me fui con una expectativa algo alta algo más de lo que debería y pues la verdad que el puntaje híjole si dejó mucho a deber más que nada porque con este puntaje debería de ser un uso muy bueno en el equipo todos los juegos muy buena calidad pero la realidad es que no el uso en el día a día la verdad que está bien aquí les pondré una comparativa entre la versión normal y este y sin duda la versión pro pues abre primero las aplicaciones reacciona más rápido las animaciones son mejores pero en parte de los juegos y del calentamiento me dejó a deber además de que pues la batería si tiende a bajarse más al final de esto les pondré una foto ahí de bueno o una captura o simplemente noten el final del resultado de antutu en la parte baja y ahí dice que el x6 pro subió su temperatura 11 grados cuando en el caso de la versión normal subió solamente 8 grados que si son tres grados menos pero eso marca una diferencia incluso también la batería bajo más del x6 pro que la del x6 que bueno pues si luego se entiende porque el x6 pro tiene más potencia se entiende pero aún así de pronto en algunos casos preferimos más batería simplemente pero pues bueno creo que no hay nada más que hablar en este punto de la pan de la hardware les digo y les hago hincapié que vayan a ver la prueba de rendimiento y la prueba de 20 juegos en la prueba de 20 juegos se comportó muy bien la verdad no esperaba que se comportara también pero la prueba de rendimiento le faltó simplemente le faltó a mi parece pero bueno vamos por otro lado como viene siendo en el software el primer equipo que pruebo con xiaomi hi pero ves que me pareció pues híjole algo al parecer pareciera que solamente le cambiaron de nombre que querían limpiar el nombre de xiaomi tras esa capa de miui porque al final es casi todo lo mismo xiaomi hi pero ves la versión y pues vaya este llegó desde caja ya traía su xiaomi hi pero es el x6 no pero después de unos días le llegó por actualización y hasta pareciera comparativo con el x6 pero el caso es que pues vaya ya lleva esta capa de personalización y al final todo se ve igual o sea no noto gran diferencia quizás el panel de control por ejemplo esto de por aquí el volumen que los ajustes ya no lo lleva aquí arriba lo lleva acá abajo son las diferencias más grandes que he notado lo que les mencionaba ahorita de que puedes configurar el volumen dependiendo la aplicación pues vaya pero me ha gustado xiaomi hi pero es la verdad sí sí me ha gustado han sido pocas las diferencias pero sí me ha gustado unos días traje la versión pro con hi pero es y la versión normal con miui y si prefería la x6 pro pero bueno por otro lado vamos hablando de la batería ya que este equipo solamente lleva una batería de 5000 miliamperios se queda 100 miliamperios por debajo de la versión normal pero lleva una carga rápida muy buena 67 vatios que esta carga híjole no recuerdo el número exacto realice la prueba de carga pero tarda en cargar como unos 40 minutos aproximadamente de 0 a 100 sin duda el tiempo de carga es muy muy bueno pero pues por otro lado el tiempo de pantalla encendida si llega a ser bajo más que nada por esto de que tienen muy buen brillo de que de que tiene un procesador muy potente pues estas cosas terminan yendo abajo la batería que en promedio llega a dar de pantalla de tiempo encendida entre 6 y 7 horas dependiendo pues a qué brillo lo lleve si estás jugando este tipo de cosas pero el promedio es entre seis horas y media y 7 con un uso normal ya con un uso intenso si te llega a dar incluso 6 horas o menos de 6 horas punto malo del equipo la verdad pero por otro lado vamos a hablar de las cámaras de este equipo y es que lleva tres sensores por su parte posterior el sensor principal sensor gran angular y sensor macro sensor principal de 64 megapíxeles un sensor omnivision focal 1.7 gran angular 8 megapíxeles sensor sensor omnivision focal 2.2 y sensor macro 2 megapíxeles focal 2.4 ya por su parte frontal lleva un sensor de 16 megapíxeles sensor omnivision focal 2.4 la verdad que el resultado de fotos no es como que diga que sobresalga no pero siento que si sobresale tan siquiera a diferencia de sus hermanos menores porque sus hermanos menores el tema de la fotografía si está por la mierda si lo digo explícitamente pero pues vaya tan siquiera en esta ocasión el tema de la grabación por ejemplo en su cámara posterior te permite a 4k 30 cuadros por segundo o 4k 24 cuadros por segundo además permite a 720 también solamente 30 cuadros por segundo y 1080 60 cuadros por segundo pero bueno por su parte frontal te permite grabar hasta 1080 60 cuadros por segundo no te permite 4k pero ya con 1080 60 cuadros por segundo por su cámara frontal se agradece demasiado por otro lado pues lleva distintos modos el modo pro el modo 64 megapíxeles el modo retrato modo nocturno y además estos de por aquí modo panorámica cortos cámara lenta bla 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 son varios pero pues bueno aunado de ello pues también hablando de las fotos también cambió la interfaz de hyper oeste la verdad a mí no me terminó de convencer del todo pero pues bueno ahí está es lo que lleva y les digo en apartado de fotos pues ya les habré dejado varias fotos dejaré de tratar de dejar más fotos por aquí la verdad no es que esté mal pero tampoco es como que sobresalga se encuentra en un punto muy intermedio que bueno ya pasaba en las gamas anteriores del poco x pero bueno en esas ocasiones se quedaba más por debajo del promedio que por encima del promedio como viene siendo en este caso la verdad en este caso sin mejorar en el apartado de cámaras tanto como por su parte posterior como en su parte frontal que la cámara frontal pues sí es un poquito mala pero les digo mejoró en cuestión en base a las versiones pasadas pero bueno hasta me cansé de hablar tanto y de hablar tanto en conclusión con todo esto recomiendo el equipo desde un inicio lo dije sin duda lo recomiendo me dejaron una muy buena pregunta o un muy buen comentario por ahí que dijeron hay muchas personas que no lo recomiendan ok cuál es el equipo que sí recomiendan por este precio les hago la pregunta a muchos porque no va a faltar quien diga que no vale la pena que otra opción es mejor que esta que bueno pues vaya si hay mejores opciones de gama alta pasados por ejemplo el s21 ultra hoy en día ronda los seis mil ocho mil pesos al menos aquí en méxico quizás vas a gastar un poquito más pero vas a tener un equipo mucho mejor tanto en el apartado de cámaras sobre las cámaras son una chulada del s21 ultra pero pues bueno les digo esta fue mi review esta fue mi experiencia mi experiencia fue buena lo voy a conservar por algunos días este equipo porque sin duda me encantó así que pues nada espero que simplemente les haya gustado el vídeo les haya gustado el vídeo y les haya gustado espero que haya sido de gran ayuda y hasta luego